Bienvenidos al webinar de Letebox MB. Mi nombre es Alfonso Lain y voy a presentaros un sistema de inspección completo de corrientes inducidas para inspecciones manuales. Este es un sistema avanzado, ultraportátil y con capacidades array. Está diseñado para trabajar en entornos industriales de fabricación o en labores de revisión y mantenimiento. Las características de este equipo están enfocadas a cubrir las necesidades de sectores tan exigentes como el aeroespacial o el energético. El sistema incluye una completa herramienta software totalmente configurable y con sencillas interfaces táctiles, así como un amplio catálogo de sensores tipo lápiz, array o rotatorios, especialmente diseñados para aplicaciones de corrientes inducidas convencionales y avanzadas. También se suministra con los bloques de calibrar, que se necesitan para realizar las inspecciones más comunes. De esta forma, adquiriendo alguno de los paquetes de Letebox MB, se dispone de todo lo necesario para empezar a trabajar directamente. Permitidme que os muestre el contenido de la maleta. Aquí podemos ver los elementos principales que forman el sistema de inspección. Este sería el instrumento de corrientes inducidas y está la tablet donde corre el software con el que realizamos las adquisiciones, visualizamos los datos y en general realizamos todas las configuraciones y operaciones necesarias. La mayoría de los equipos portátiles del mercado forman un conjunto en el que la pantalla y la electrónica están en la misma carcasa. El equipo Letebox MB cambia este concepto y separa la electrónica de adquisición y la pantalla de usuario por dos razones principales. La primera de ellas es que actualmente estamos muy acostumbrados a manejar un móvil o una tablet dispositivos con una pantalla de colores muy vivos y altas resoluciones. Sin embargo, la mayoría de los equipos compactos del mercado tienen unas pantallas monocromas o con baja resolución. El Letebox MB permite tener una tablet de última generación o un PC o cualquier dispositivo con Windows, con lo que se puede ir actualizando fácilmente siguiendo las tendencias del mercado. La siguiente razón es la ergonomía. En equipos con compactos la sonda está conectada normalmente a través de un cable y por tanto si nos desplazamos a lo largo de un gran componente nuestro radio de acción es el que da la longitud del cable. Si vamos más lejos tenemos que ir desplazando todo el equipo. Sin embargo, el Letebox MB permite tener la pantalla apoyada en una zona y nosotros movernos libremente porque el equipo va sujeto a nuestra cintura y el conjunto sonda cable se mueve con nosotros. El Letebox es, como podemos ver, suficientemente pequeño para transportarlo fácilmente a cualquier área de inspección y lo suficientemente potente para que sea un equipo de sobremesa en laboratorios. Su peso es de unos 700 gramos, dispone de una robusta caja resistente a caídas y que además es estanca, es decir, está sellada contra salpicaduras y permite, por ejemplo, trabajar bajo la lluvia. Es un equipo multicanal con el que podemos adquirir hasta cuatro frecuencias para detección de indicaciones y cuyo rango de trabajo va desde los 10 hercios hasta los 10 megahercios. Vamos a hablar un poco de su panel frontal. Aquí podemos ver que tenemos una serie de leds de estado y una serie de conectores. El primero y más importante es el conector de sonda, el cual admite diferentes tipos de sonda tanto de Tecnatom como de otros fabricantes. Después tenemos el conector de entradas y salidas digitales. Con este podemos interactuar con otros elementos, sacar alarmas, trabajar con encoders, etcétera. También disponemos de un puerto USB para su conexión por cable a la tablet, aunque la comunicación suele realizarse con una conexión inalámbrica wifi. Finalmente encontramos la conexión de alimentación, la cual nos permite trabajar conectados a la corriente incluso mientras se está cargando la batería. Hablemos de la batería. El equipo dispone de una batería que le da una autonomía de hasta 8 horas en el uso de una sonda convencional. Esto te permite una gran flexibilidad, ya que generalmente puedes completar una jornada de inspección. Por otra parte, el equipo se suele suministrar con una tablet rugerizada, aunque cualquier dispositivo con sistema operativo Windows 10 será compatible con el sistema. El hecho de que la interfaz de usuario corra en una tablet permite, por un lado, que la interacción sea intuitiva a través de la pantalla táctil y por el otro, del uso de prácticas herramientas como la toma de imágenes con las cámaras de fotos que contiene la tablet o la generación de informes o incluso la gestión de archivos en la nube si conectamos la tablet a internet. Un equipo nuevo se merecía el desarrollo de sondas nuevas. Por esta razón, para este sistema se han desarrollado diferentes sondas con nuevas características, como por ejemplo, botones configurables, LED de iluminación o incluso detección automática con el sistema de inspección. Por lo tanto, el equipo ETbox MB desarrollado por Tecnatom y todo su ecosistema es perfecto para la realización del ensayo por corrientes inducidas, ya que permite realizar todas las tareas demandadas de una forma fiable y sencilla en un solo instrumento. A continuación, vamos a hacer una descripción general del software del ETbox MB. Para ello, como vemos en la pantalla, tenemos nuestro icono con el que podemos arrancar la aplicación y nos aparece una primera pantalla. En esta primera pantalla veremos todos los equipos, todos los instrumentos que están a nuestro alcance y vemos que directamente ya ha encontrado el ETbox MB1006, que es el que tenemos aquí, y podríamos ya conectarnos. Si estuviésemos conectados a la tablet a través de un cable USB, no pasaríamos por esta pantalla e iría directamente a la siguiente. Nos conectamos a través del Wi-Fi. Bien, y ya estamos en la pantalla principal de la aplicación. En esta pantalla podemos ver que tenemos cuatro accesos a diferentes aplicaciones. Una sería conductividad y espesores, otra de corrientes inducidas, otra de rotatoria y otra de array. Para describiros un poco los menús y los submenús, voy a utilizar como ejemplo la de corrientes inducidas. Bien, aquí tenemos una vista principal, que sería lo que te encuentras cuando vas a ir a trabajar con el equipo. Entonces, podemos ver que en la parte superior de la pantalla, con las letras en blanco, en pequeño, tenemos una información general, partiendo de la izquierda, tenemos la información de la tablet, que nos dice la batería que le queda, en este caso pondría el 66%, la aplicación con la que estamos trabajando, que sería edicar en la fecha y la hora, y luego ya tenemos la información del equipo, el instrumento al que estamos conectados, el 1006, y la batería que le queda, que lo tenemos prácticamente cargado al 100%. Y luego el símbolo de wifi, que es el modo de conexión que hay entre el instrumento y la tablet. Luego, por otra parte, tenemos en la zona inferior, una barra de herramientas con los iconos en morado, que podemos ver, está la flecha para volver a la pantalla inicial, un candado con el que podríamos bloquear la pantalla, de esta forma hemos deshabilitado la entrada táctil y podemos estar seguros de que no se cambia ningún parámetro sin querer cuando estemos trabajando o haciendo alguna inspección. Tendríamos otro botón para realizar una captura de pantalla de lo que estamos viendo en cualquier momento, un acceso directo para tomar fotografías con las cámaras trasera o delantera de la tablet, el botón de configuración general, aquí tenemos acceso a las configuraciones de lenguaje, a la configuración del tema o el color que queremos para nuestro equipo y del tamaño del buffer con el que vamos a trabajar. El siguiente botón que veríamos sería el de minimizar la aplicación para tener acceso a cualquier otra aplicación del sistema operativo o incluso para la realización de algún informe, luego podemos volver, y el botón para apagar la aplicación. En la distribución de la pantalla vemos que en la parte superior ya en grande tenemos cuatro botones que serían propios de cada aplicación. Estos son los que se suelen utilizar cuando estás realizando una inspección ya que tienen los parámetros básicos del ensayo que se esté realizando. En este caso, al ser corrientes inducidas, podemos manipular el offset, la ganancia o la fase, hacer un hardware null para centrar la señal o pausar la adquisición. Vemos que aparece otra etiqueta en naranja que nos indica que tenemos la adquisición parada. Volvemos a adquirir y ya nos indica que hemos vuelto a adquirir y el botón de delete que es para borrar todos los datos del buffer si queremos volver a empezar. En cuanto a los menús que encontramos a la derecha y a la izquierda, vemos que el menú principal sería el que está a la derecha con una serie de pestañas, las cuales podemos ir abriendo y se despliega a la izquierda unos submenús. Como en muchos casos en el menú de la izquierda no entran todas las opciones que tendríamos en ese submenú, hay una posibilidad de ir pasando por las diferentes páginas para tener acceso a cada uno de ellos. El primero de ellos, que es el de técnicas, te da acceso a configurar todos los parámetros de corrientes inducidas que necesitas. Puede ser la ganancia, puede ser la tensión de alimentación de la sonda, el offset de la señal con el que estás trabajando, aquí tendríamos ganancia o incluso el control de los filtros. Después tendríamos una aplicación muy importante que es la de alarmas. Esta herramienta de apoyo es muy útil para los operadores que están realizando las inspecciones, ya que con ella se puede definir diferentes umbrales para que cuando la señal los atraviese, se produzca una respuesta en forma de alarma, ya sea un sonido o una señal luminosa o ambas. Esto permite al operador centrarse sobre el área a inspeccionar y en la manipulación de la sonda, pudiendo desviar la vista de la pantalla, ya que en el momento que aparezca una indicación, saltará alguna de las alarmas configuradas. Esta aplicación es muy flexible y totalmente configurable según las necesidades de nuestra inspección y la naturaleza de nuestras señales. Además, también podríamos configurarlo para que el instrumento genere una alarma y dé una salida por su salida digital. Esto nos abre un abanico amplísimo de posibilidades. La siguiente pestaña, que podríamos, bueno, luego veremos en cada una de las aplicaciones, haremos un ejemplo de una alarma para que veáis cómo funcionan. La siguiente pestaña, que es Display, en esta evidentemente nos da acceso a la configuración gráfica con la que queremos ver las señales, pues eligiendo listayus, un listayus con dos strip chart, bueno, diferentes formas de verlo. Luego podemos elegir si queremos tener un grid que nos divida toda la pantalla o no, el tamaño del grid, si queremos que las líneas sean horizontales o verticales. Después tendríamos la pestaña de avanzadas. Esto te da acceso a lo que es la configuración del instrumento. Esto te da acceso a los parámetros que son un poco habituales en las inspecciones convencionales. Te da acceso a configurar los encoder, a configurar las entradas y salidas analógicas y a las entradas y salidas digitales que hemos conectado. Y por último tendríamos la pestaña de utilidades y report que comentaremos en otro vídeo con profundidad. Al final sería para hacer otro tipo de, para hacer configuraciones y para guardar informes. Esto es una vista general del software y a continuación vamos a realizar una serie de descripciones y de demostraciones propias de cada una de las aplicaciones que tenemos. En aplicaciones de sectores como el aeronáutico es muy común la necesidad de medir cambios de conductividad. Por ejemplo, los producidos por sobrecalentamiento en los frenos sobre las llantas. De forma análoga, la medida de espesores de capas de pintura o recubrimientos con materiales no conductores de componentes metálicos también suele realizarse. El equipo ETbox MB permite realizar dichas medidas de forma independiente o conjunta en varios modos de trabajo. Como veremos, esta herramienta guía al operador con una sencillísima interfaz gráfica. Vamos a realizar un ejemplo haciendo uso de esta sonda, especialmente desarrollada para medir conductividades. Como podemos ver, la sonda tiene un pequeño led que se ilumina con las alarmas que podemos configurar y es una sonda que trabaja a 60 kHz. También disponemos para esta demostración de dos bloques de medida de conductividades. En este caso son dos bloques de aluminio que tienen su certificado. Estos bloques para calibrar el ensayo de conductividad son fabricados y certificados por Tecnatom. Por otra parte, para el ensayo de espesores disponemos de varios patrones certificados con diferentes espesores. En este caso tenemos galgas que van desde los 53,7 micras hasta los 512,8 micras. Dependiendo el rango en el que queramos trabajar con unos u otros espesores, necesitaremos utilizar unas u otras. Para continuar, vamos a nuestra aplicación de conductividad y espesores. Directamente nos ha identificado la sonda que tenemos conectada. Bien, esta es la pantalla inicial que como podéis ver es un poquito distinta a las que hemos visto, porque esta es la pantalla donde configuramos la calibración que vamos a realizar. En este menú podemos elegir el modo de trabajo si queremos medir solo conductividad, medir solo espesores o hacer una medida mixta. También podemos elegir las unidades en las que queremos que aparezcan nuestras medidas, pudiendo variar entre megasiemens metro o IAX y entre micras y pulgadas. En este caso vamos a trabajar con el sistema internacional. También podemos elegir en qué unidades aparece nuestra temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Es importante meter la temperatura del ensayo, ya que por debajo los algoritmos van a trabajar con ella para conseguir mayores precisiones. Bien, una vez que tenemos introducidos los valores de conductividad y espesores de los patrones que vamos a utilizar para calibrar, en este caso yo los tenía ya precargados, pero su introducción es muy sencilla de forma táctil. Tenemos uno de 26,96, otro de 46,38 y para la medida de espesores lo haremos en un rango entre cero, es decir, sin ninguna galga, y utilizaré más una de un espesor medio de 129,1 micras. Una vez lo tenemos todo preparado, le damos a next y el software directamente nos va guiando por los pasos que debemos seguir. En este caso ponemos la sonda al aire para tomar una referencia. Bien, nos indica que pongamos con el patrón de conductividad de menor y el de menor espesor, le damos a next, mayor conductividad, menor espesor, mayor conductividad, mayor espesor y mayor conductividad y mayor espesor. Bien, de esta forma tan sencilla hemos realizado una calibración para nuestro ensayo de conductividad y espesores. Ahora en pantalla ya nos aparecen unos menús y submenús que nos resultan más familiares. En el centro de la pantalla podemos ver como estamos viendo en la parte superior la medida de conductividad y en la parte inferior la medida de espesores. En la pestaña de técnicas se nos describe aquí una selección de parámetros que podemos elegir que sería el modo de adquisición, en este caso es automático y el software va identificando si yo tengo la sonda en el aire o la poso en el material y cuando se fija la medida se pone en azul. Si lo ponemos en continuo esta medida se realiza continuamente, está todo el rato refrescando nuestras medidas. Si cambiamos de espesor pues vemos que aparecen las dos en todo momento. Y por último en manual, que en este caso tenemos que nosotros disparar la captura de la medida. Cada vez que le damos a capturar, nos captura. Una de las opciones que ahora mismo está activada, la podemos obtener activada o desactivada, es la de realización de medidas medias. De hacer la media de las medidas. Tenemos hasta ocho campos, esta aplicación es muy útil cuando tenemos que hacer una inspección de un componente de gran tamaño y vamos haciendo un muestreo en el que nuestro procedimiento nos dice que tenemos que tomar varias medidas. De esta forma vamos adquiriendo, capturamos una medida, capturaríamos otra y directamente nos hace la media para tener una idea de cuál es la conductividad o los espesores de ese componente. Por otra parte, también disponemos de una configuración de alarmas. En este caso las tenemos ya activadas y veríamos que saltarían las alarmas cuando estamos fuera de los rangos. Tendríamos también la posibilidad de cambiar el display, pero en este caso solo podemos cambiar entre conductividad, espesores o ver ambas medidas. Y la posibilidad de generar informes que veremos más adelante. Este sería un ejemplo general de cómo realizar una inspección conjunta de conductividad y espesores. Cabe destacar que todos los algoritmos utilizados que respaldan los cálculos de estos ensayos han sido sometidos a exhaustivas pruebas de precisión para garantizar que cumplen con las normativas más comunes y exigentes. Para la detección y caracterización de grietas abiertas a la superficie o subsuperficiales en inspecciones de componentes fabricados con materiales conductores, como por ejemplo, trenes de aterrizaje, fuselaje o tuberías, es necesario realizar el ensayo por corrientes inducidas a diferentes frecuencias. Para ello, el equipo ETbox MB es capaz de configurarse de una forma rápida y trabajar hasta con 4 frecuencias simultáneamente. E incluso podemos modificar los parámetros del ensayo para cubrir las necesidades del inspector. Voy a realizar una demostración donde, con una configuración básica, realizaremos una calibración y una adquisición de este bloque de calibrar con tres entallas. Para ello, utilizaremos esta sonda tipo lápiz, es una sonda desarrollada por Tecnatom, cuyo rango de trabajo va entre los 500 y los 1000 kHz. Vemos que tiene un pulsador, que en este caso hemos configurado y la pulsación larga la utilizamos para encender los leds y la pulsación corta la utilizamos para hacer hardware nul. Y también dispone de un pequeño led que se ilumina cuando tenemos configuradas nuestras alarmas. Vamos a proceder a arrancar la aplicación de corrientes inducidas. Directamente nos identifica nuestra sonda. En este caso, la distribución de la pantalla, ya hemos hablado de ella. Vamos a configurar el display tal y como lo queremos para realizar nuestra inspección. Por lo que iremos al menú display, donde se despliega un submenú. En este caso, tenemos abierto un listayus y vamos a utilizar dos strip chart con un listayus. Una vez que tenemos eso configurado, podemos ver también que tenemos otras opciones que podemos elegir. El equipo está adquiriendo y cabe destacar la opción de tener el modo de persistencia encendido o el modo de persistencia apagado. De esta forma, vemos que al estar apagado, toda la señal que se está adquiriendo hasta llenar el buffer se va acumulando en pantalla y sin embargo, si lo tenemos encendido, lo que vemos es que solo nos representa, en este caso, los dos segundos que hemos configurado. Vamos a dejarlo así para trabajar. Volveríamos al menú de técnicas y vamos a proceder con la calibración. El primer paso es centrar nuestra señal en el plano de impedancias. Para ello haremos un hardware nul y como vemos, ahora arrancará. Ya tenemos la señal centrada tanto en la componente horizontal como en la componente vertical. Para hacer la calibración, adquirimos el leadoff y las tres entallas. Hacemos varias pasadas sobre ellas. Bien. Pausamos nuestra adquisición. Vemos que nos aparece la línea de tiempo donde estamos viendo la señal que se ha acumulado en el buffer, es decir, de los últimos 20 segundos. Y con esta ventana podemos seleccionar si queremos ver más o menos datos en los stripchats. Vamos a cerrar la ventana y a seleccionar. Bueno, estamos viendo este escalón. Vamos a hacer, en un primer lugar, elegimos modificar la fase. También vemos la fase en este submenú, que en este caso son 0 grados. Y, de forma táctil, podemos rotar la señal para otorgarle la fase que nosotros necesitemos. Como estamos viendo, la señal del leadoff la ponemos en horizontal, que es una forma típica de calibrar la fase. Y ahora iríamos a calibrar la ganancia. Para ello busco la zona donde tengo adquiridas las entallas. Ahora mismo vemos que tenemos una ganancia muy bajita. Y en esta pantalla podemos manipular la ganancia de una forma que modificamos las dos componentes a la vez. Podemos hacerlo directamente metiéndolo por pantalla o incluso a través de la pantalla táctil. En este caso vamos a darle un poquito más de amplitud a las dos componentes. que tenga una entidad suficiente. Bien, una vez que ya tenemos configurado y calibrado nuestro equipo, podemos ver otras características de esta aplicación. Hay dos, relativo al display, también podemos ver que tenemos dos etiquetas que están dándonos las medidas, en este caso de voltios pico a pico y de fase. Estas dos medidas que aparecen a los lados de donde está la etiqueta con el canal con el que estamos trabajando son configurables. O sea, podríamos venir y elegir voltios pico a pico, fase, voltios en la componente horizontal, vertical... Bien, toda la pantalla es configurable. Una vez que hemos visto eso, vamos a hablar de la etiqueta del apartado de alarmas. Tenemos hasta cuatro alarmas para configurar. En este caso están desactivadas. La activaríamos. Bien, hay diferentes modos de alarmas. En este caso tengo una activada que es la polar, aunque también podemos utilizar una que sea umbrales, umbrales horizontales, rectangular, circular y polar. Todas ellas son configurables de forma táctil, las podemos hacer más grandes, más pequeñas, dependiendo en la zona del plano de impedancias que nos interese trabajar. Para este ejemplo, he seleccionado una polar y más o menos sabemos que nuestra entalla de mayor entidad, la amplitud de su señal va a llegar ahí. Bien, bueno, lo tenemos todo listo. Vamos a adquirir las entallas. Vemos que las dos primeras no tienen entidad suficiente y la última, como ya rompe la alarma que hemos preparado, se ilumina el led y tenemos la señal luminosa. Cada vez que pasamos por ella estaríamos disparando la alarma. Y este sería un ejemplo para trabajar con alarmas. Igual, si necesitáramos trabajar con varias frecuencias, pues bueno, sería tan sencillo como configurar y activar un canal más. Y ya vemos que la pantalla se divide y tendríamos disponible las mismas que teníamos para un sonocarar para las dos y si fueran tres o cuatro, pues sería exactamente igual. De esta forma, siendo esta una aplicación básica de corrientes inducidas, sigue resultando suficiente para multitud de aplicaciones e inspecciones. Además, cuenta con la posibilidad de utilizar un gran abanico de distintos tipos de sonda para adaptarse a las geometrías más complejas, con unos costes muy reducidos. En esta ocasión vamos a hablar de otra necesidad que cubre el sistema ET-BOX MB. Esta no es ni más ni menos que la detección de grietas en el interior de agujeros o taladros. Este tipo de inspecciones tiene la peculiaridad de necesitar de una sonda que rote en el interior de los alojamientos, ya que son las paredes de estos las que necesitamos revisar. Para ello, se utilizan este tipo de sondas. Como podéis ver, la sonda dispone de un cuerpo en cuyo interior está el motor y de un vástago con una bobina. En este caso, está preparado para hacer inspección de taladros con diámetros entre 8 y 9 milímetros, pero podríamos sustituirlo por otro dependiendo si necesitamos mayor o menor diámetro. También podemos ver que la sonda dispone de un LED que se ilumina cuando salta una alarma y de un interruptor para activar y desactivar el giro. En esta demostración, haremos uso de este bloque de calibrar que tiene dos taladros, uno de ellos sin indicaciones y otro con una grieta, como podemos ver en esta imagen. Vamos a proceder a arrancar la aplicación de rotatoria. Vemos que nos ha identificado la sonda, carga su configuración y accedemos a la aplicación. Esta aplicación es muy similar a la aplicación de corrientes inducidas convencional. Vemos que disponemos del menú principal con técnicas, alarma, display y el resto de pestañas y el submenú a la izquierda. También tenemos los mismos botones en la parte superior para modificar el offset, la ganancia, la fase, hacer hardware nul, controlar la adquisición y borrar el bacer. De esta forma, voy a incidir en los parámetros que difieren de la otra aplicación. En primer lugar, debemos chequear siempre cuando vayamos a hacer esta inspección, la velocidad de rotación a la que queremos hacer la adquisición. Ahora mismo estaría configurado en 1800 revoluciones por minuto. Vemos que podemos modificarlo y poner, vamos a poner por ejemplo 1500 y ya podríamos arrancar el movimiento de la sonda para hacer una adquisición. Como todas las calibraciones de corrientes, en primer lugar nos pondremos en la zona sana, haremos un hardware nul. Vale, y una vez que tenemos centrada la señal, ya podemos adquirir el taladro que tiene la entalla. De esta forma, podemos ver la entalla, vamos a hacer una calibración de fase. Una vez que tenemos la señal calibrada, os voy a hablar de algunas de las configuraciones que debemos tener en cuenta cuando realicemos una inspección con este tipo de sonda. Y estas son la activación de los filtros paso alto y paso bajo. En este caso vemos, activamos la adquisición para poder manipular los filtros. Bien, tenemos aquí el filtro paso alto. Este filtro es necesario ya que si lo desactivamos, vemos que se introduce un artefacto en la señal que es resultado del giro de la sonda dentro de un taladro. Eso genera una perturbación en la señal y veríamos que no podemos hacer nada con esta señal. Una vez que lo activamos, se suaviza mucho más la señal. Por otra parte, también tendríamos el filtro paso bajo, que si lo desactivamos podemos ver que existe un ruido derivado del giro del motor. Este ruido es un ruido eléctrico y una vez que activamos se filtra. Solo podemos bajar un poco. Lo podemos bajar un poquito más. Y aquí lo estaríamos viendo. Entramos en el defecto y lo veríamos. Otros dos botones que quiero explicaros son el Sync Filter Speed. Ahora mismo está desactivado. Si lo activamos, lo que conseguimos con ello es que una vez que modifiquemos la velocidad de giro, tanto el filtro paso alto como el filtro paso bajo se calcula automáticamente siguiendo unas tablas que contiene el instrumento. Y también vamos a ver, vamos a conectar, el botón de Save 6 con el que conseguimos que la forma de la señal sea a la que están acostumbrada generalmente los operadores, que es una señal cuando vemos una grieta que hace una forma de 6, sería como si mirar el de absoluto, y si la desactivamos tenemos el 8 típico de las corrientes inducidas. Por otra parte, esta aplicación tiene alguna diferencia en relación a la representación gráfica, ya que cuando estamos girando tenemos los mismos modos que hemos visto, activamos o desactivamos los cursores, podemos trabajar en modo de persistencia activado o desactivado, y luego tendríamos aquí el modo Persistencia Facing. Este es muy útil, que además es el que tenemos activado ahora mismo, ya que con él nos permite estar viendo solamente una vuelta. y si lo tenemos y una vez que estamos adquiriendo nuestra señal, vemos una vuelta y podemos configurar y decirle, oye, la señal de la grieta que estoy viendo, quiero, a ver, se había girado un poco, la puedes situar en la posición, por ejemplo aquí le dice, vamos a ponerla en 0 grados. De esta forma, siempre que encontremos una grieta en esa posición, sabemos que va a aparecer ahí. Eso estaría con este valor. Si no trabajásemos en modo Persistencia, sería simplemente modo Tiempo. Entonces estaríamos viendo toda la señal de forma continua. Aquí estamos viendo un segundo, podríamos poner 5 segundos y se acumularía la señal de 5 segundos. También dentro de la pestaña Display, vemos que tenemos, que podemos configurar las medidas que aparecen en nuestra barra de herramientas superior. En este caso hay dos diferencias con la que teníamos en corrientes inducidas. En una de ellas es que podemos poner las revoluciones por minuto y la otra es que podemos poner en la V-Post. Aquí nos está dando la posición que tendría la señal de mayor entidad en la pantalla en relación a 0,360 grados. Como hemos podido calibrar con Facing y con una entalla hemos podido decir dónde estaba la entalla, aquí podríamos estar midiendo y directamente el pico de mayor amplitud nos estaría diciendo en qué posición de rotación está. Por otra parte, en RPM, si nos fijamos, cuando la sonda deja de girar a las revoluciones que están configuradas, se pone en rojo, salta una alarma como diciendo, cuidado, estamos teniendo algún problema en la rotación. El lazo de control no se está cumpliendo. Más diferencias que tenemos es que ahora mismo se activaría, tenemos disponible una vista C-scan. Con esta vista C-scan estamos viendo línea de tiempos y línea de 0 a 360 grados. Ahí estaríamos viendo la entalla. Si modificamos... Volvemos a nuestra vista normal con Facing y 0. Bien, ahora ya lo tendríamos y si modificamos... Veis que ahora hemos cambiado la posición, la calibración de posición de la entalla y aparece en otra situación. Además de las diferencias que hemos visto, si configuramos la vista normal se nos activa la pantalla de alarmas y, pues bueno, tenemos una configurada que trabajaría de forma similar a lo que hemos visto con corrientes inducidas. Cada vez que, en este caso, cada vez que la señal entra en la alarma se dispara. Sin embargo, cuando no tenemos ninguna grieta, pues no ocurre nada. Y de esta forma tan sencilla, podríamos proceder a inspeccionar todos los taladros de un componente antes de ser montado y remachado. Incluso con aplicaciones más complicadas, donde existen varias capas que deben ser discriminadas, donde el acceso también es un pequeño taladro. Hoy en día, uno de los parámetros más importantes es la realización de las inspecciones en el menor tiempo posible, sin comprometer la calidad del ensayo. En este sentido, una de las aplicaciones de corrientes inducidas que más impacta en este aspecto es la aplicación de tecnología RAI. Gracias a esta tecnología, podemos realizar adquisiciones más rápidas cubriendo de una sola pasada mayores superficies. Además, dependiendo el número de bobinados y su distribución, podemos jugar con diferentes modos de funcionamiento según el tipo y dirección de las indicaciones que estemos buscando. Para esta demostración, disponemos de esta sonda RAI con 16 bobinados Pancake. Además, la sonda dispone de un pulsador que podemos configurar para hacer hardware nul y el balanceo de la señal. Además, voy a hacer uso en la demostración de este bloque de calibrar, el cual tiene tres entallas con diferentes profundidades. Para ello, iremos a nuestra aplicación del ETBOX MB y arrancaremos la de ARRAY. Vemos que directamente nos ha identificado la sonda. Vemos que es una sonda de 16 por 1 absoluto y carga una configuración tipo para este tipo de sondas. Bien, una vez en la aplicación, vemos que la distribución es muy similar a la de corrientes inducidas y rotatoria. Tenemos un menú principal a la derecha, los submenús a la izquierda, los botones de trabajo en la parte superior y algún indicador más que explicaremos un poco más adelante. Destacar que la configuración de los distintos display que vemos en pantalla es fija y solo tenemos la opción de permutar la vista del C-scan con la vista 3D de la señal. Además, aquí disponemos de un lease a use y de la barra de tiempos donde iremos viendo toda la señal, donde se va acumulando toda la señal que cabe en el buffer. Bueno, en primer lugar vamos a realizar una calibración. A diferencia del ensayo de corrientes inducidas, esta calibración tiene tres pasos, uno más que el de corrientes. Necesitamos hacer el hardware null para llevar nuestra señal al centro de la pantalla. Necesitamos hacer una calibración para ecualizar todas las sondas, como veremos, y después haremos la calibración de ganancia y fase típicas. Elegimos la zona del bloque donde no hay ningún defecto y hacemos hardware null. Una vez que tenemos el hardware null adquirido podemos pausar y vemos como la señal se ha adquirido. Como no tengo un defecto por el que pase todas las señales voy a utilizar la señal de Litov para utilizarla como escalón y así poder ecualizar todas las señales. Vamos a bajar la ganancia para que esta señal no esté saturada. De forma que pongo 10, 10. Bien, ahora tendríamos toda la señal en pantalla. Puedo pausar. Lo que estamos buscando es conseguir que estas pequeñas desviaciones que tiene la señal queden totalmente eliminadas. Seguimos a la señal al escalón, calibraríamos y vemos como ahora nuestra señal está totalmente plana. Si volvemos a la adquisición, balanceamos y ya estamos en disposición de adquirir las entallas con las que haremos la calibración de fase y amplitud. Ya podemos ver que están ahí. Pausamos la adquisición. Voy a orientarlo para que se visualicen un poquito mejor. Bueno, como estamos viendo tanto en el cscan como en el 3D, al ser una representación de colores siempre tenemos aquí nuestra calibración de color por si queremos maximizar los defectos. Y ya hacemos ya. Vamos a ganancia y le damos ganancia. Bueno, antes de la ganancia debemos poner la fase que nos interesa. Ahora, en este caso, el escalón que estamos viendo, el leadoff, lo vamos a situar en la horizontal. Acribimos el leadoff, pausamos, estamos viendo en pantalla y lo rotamos ahí. Vale. En este caso, también podemos elegir que tanto lo que vemos en el cscan como en el 3D sea la componente vertical o la componente horizontal, dependiendo de la calibración que estemos haciendo. Nosotros trabajamos con la componente vertical. Algunas de las diferencias que podemos ver en pantalla cuando estamos adquiriendo, es que en este caso nos aparecen dos cuadrados con información nueva, que pertenecerá a RAI 6. Uno sería para la posición, es decir, la bobina sobre la que estamos viendo la señal y en el otro la posición en el eje X. Todos estos parámetros que vemos son configurables. Yéndonos a display podríamos elegir cuáles queremos ver. Es importante destacar que la medida que vemos, en este caso de voltios, sea ganancia, sea fase, es siempre de la señal de máxima amplitud. De forma que si queremos medir un defecto que no es el más grande, pues debemos aislarlo en la pantalla. Como estamos haciendo en este caso. Bien, esta es la forma más sencilla de trabajar con un RAI. Como hemos visto, el Letebox permite realizar adquisiciones de forma rápida, tanto por su fácil configuración como por su versatilidad a la hora de mostrar las indicaciones con representaciones 3D. Una herramienta que, acompañada de alguno de los modelos de sonda RAI flexibles o adaptables, garantizará el éxito de muchas inspecciones. Para concluir, vamos a mostrar algunas herramientas comunes a las cuatro aplicaciones del software de Letebox MB. Estas son, como podemos ver en la pantalla, las que encontramos en las pestañas de utilidades y report. Si seleccionamos la pestaña de utilidades, vemos que tenemos la posibilidad de salvar datos, cargar datos, salvar configuración, cargar configuración y ver la información de nuestro sistema. Esta es la pantalla que vemos cuando arrancamos. También la podemos ver aquí para ver la sonda que está conectada, la versión del software y la configuración del instrumento de corrientes. Si, por ejemplo, estamos haciendo una inspección y necesitamos guardar la señal que hemos adquirido, sería tan sencillo como darle a salvar datos. Creamos una carpeta. Vamos a llamarla web. Y un nombre de fichero que le llamaremos como fichero. De esta forma ya habríamos guardado todos los datos que tenemos en pantalla. Luego, si los tuviéramos que recuperar, sería tan sencillo como darle a cargar datos. También podemos salvar la configuración. De forma análoga, nos pediría simplemente escribir el nombre de la configuración que queremos guardar. Y de esta forma, si otro operador o en otro momento volvemos a ese área y queremos cargar la misma configuración o repasar los datos, ya los tendríamos disponibles. Una aplicación muy relevante y útil a la hora de hacer inspecciones es la de generación de report, de informes. Para ello, disponemos de dos herramientas. Una de ellas es la de captura de pantalla. Si hemos adquirido una indicación que consideramos importante o por lo que sea, queremos guardar lo que estamos viendo, con pulsar ya nos guardaría la imagen que estamos viendo. Y si, por ejemplo, estamos viendo una indicación y físicamente queremos hacer una fotografía de ese área, pues sería tan sencillo como entrar en la aplicación de cámara. En este caso voy a hacerle una foto al bloque de calibrar. Hacemos una foto y ya estaría disponible. De esta forma, si nos vamos a report, tenemos tanto la captura de pantalla como la imagen que hemos adquirido. Además, dándole a añadir configuración, se guardaría una imagen con todos los datos de la configuración que hemos utilizado para realizar esa inspección. Y de esta forma, si le diésemos a generar informe, por debajo nos está generando un Word que podemos ver se ha creado en la carpeta. Este Word tira de un template y, como podemos ver, ampliamos. Bueno, pues en este caso podríamos rellenar todos los datos del cliente, es un ejemplo. Y ya nos ha insertado directamente tanto las imágenes de la pantalla adquirida como la foto o la configuración del equipo. Volveremos a la aplicación. Bien, si necesitamos, como hemos guardado antes, vemos que aquí tenemos el fichero que hemos guardado y que podríamos ver y volver a evaluar e estudiar. Como veis, con estas aplicaciones se completa una herramienta software realmente diseñada para facilitar todo lo posible las tareas de inspección en campo. Dando la oportunidad de tener un flujo de trabajo fluido que va desde las más puras operaciones técnicas a todas aquellas de documentación y procesos que exigen los procedimientos de ensayos no destructivos. Y hasta aquí el webinar del ETbox MB. A lo largo de esta serie de explicaciones y demostraciones, he intentado mostraros todas las capacidades que nos puede ofrecer este potente equipo de inspección. Para profundizar en detalles y aprender más sobre este y otros equipos de ensayos no destructivos, podéis dirigiros a nuestra página web y poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.